Es un gusto muy grande estar de nuevo aquí con ustedes, en Los Ángeles, en esta sala y con mis viejos amigos y algunos amigos nuevos. Es siempre una alegría poder conversar sobre temas tan importantes. El tema de hoy, como ustedes saben, es extranjero. Tú eres el huésped de Dios. El tema es bastante oportuno para nuestros días. Y cuando yo veo un grupo tan cálido, tan amoroso como ustedes, aquí enfrente mío, lo primero que pienso y que me acuerdo es que tenemos tanto en común. Hay tantas cosas que nos unen, tantas ideas, tantas aspiraciones, tantos deseos. Eso es verdad en cualquier parte del mundo. He hablado en todos los continentes, en varias lenguas, gente de otras culturas, de otros hábitos, pero lo que la gente quiere es siempre igual. Todos queremos lo mismo. Queremos vivir en paz, queremos vivir en paz con nuestros vecinos, queremos tener un buen pasar, poder ofrecer algo bueno o mejor para nuestros hijos, para la generación futura. Todos quieren eso. No hay nadie que no lo quiera. No importa qué lengua hable o dónde vivan. Es un terreno común muy fuerte y eso nos ayuda cuando pensamos en dónde vivimos o qué es lo que queremos, cuáles son nuestras aspiraciones. Desear el bien, reconocer que hay algo bueno por el cual uno pueda aspirar, viene con esperanza. La esperanza indica que uno acepta que hay un poder más grande que uno. Hay un poder infinito, hay un poder superior. Yo llamo eso de Dios. Muchos de ustedes también. Otros prefieren pensar en términos más impersonales. Yo tengo un primo que siempre me dice, yo no creo en nada. Pero nunca me dijo, soy ateo. Pero insiste, me dice, no creo en nada. Y yo siempre lo contradigo. Porque le digo, mira, tú crees en el bien, tú crees en la honestidad, tú crees en la belleza, tú crees en la armonía, tú crees en todo eso. Entonces, no puedes decir, no creo en nada. Crees en el bien. Y cuando uno tiene esperanza por el bien y cree en el bien, es una forma de oración. Esta conferencia presenta y habla de la ciencia cristiana, una religión fundada y establecida por Mary Baker Eddy, una mujer americana del siglo XIX. Esta iglesia tiene, por lo tanto, bastante más que 100 años. Hace 150 años que Mary Baker Eddy estableció y organizó la ciencia cristiana. Donde uno aprende a orar de una manera muy eficiente y diferente. Porque la oración en la ciencia cristiana no es simplemente pedirle a Dios que haga algo, o que arregle algo, o que arregle algo que esté mal hecho. Dios hizo todo lo que existe y no hizo nada mal hecho. Entonces, no es cuestión de pedirle a Dios que lo arregle, sino es una cuestión de reconocer el bien que Dios ha hecho. Al reconocer el bien, uno está orando. No es pedirle, no es ponerse de rodillas, no es ir a un lugar donde esté Dios. No hay lugar donde Dios no esté. No hay ningún espacio en el universo donde no esté presente la armonía y el gobierno de la inteligencia divina que gobierna al universo. Cada uno de nosotros tiene acceso y puede reconocer y saber que esa inteligencia divina está presente y trae armonía y restaura la armonía en las condiciones humanas. La ciencia cristiana no es una teoría, no es una tradición, no es un sistema en que uno aprende cómo hacer las cosas, sino es una manera de orar y de pensar que parte, que inicia desde la presencia del principio que gobierna el universo. Y reconoce su poder para hacerse sentir y permitirnos ver esa armonía. Cuando uno hace eso, uno está orando sin cesar. Y orar sin cesar es lo que el apóstol Pablo nos pide en la Biblia. Cuando hablé de Mary Baker Eddy, la descubridora y fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy tenía toda su vida su pensamiento puesto en la Biblia. La Biblia era la más grande autoridad en su vida. Todo lo que hizo, escribió y fundó es basado en la Biblia. Y ella amaba las palabras del apóstol Pablo, que dice en su primera epístola a los tesalonicenses, Pablo dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Es curioso que yo conocía esa expresión, orad sin cesar, y muchos de ustedes también, pero hace poco tiempo que yo descubrí que las palabras que la preceden son Estad siempre gozosos. Es importante estar gozosos. Y entonces orar, viene primero, Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y orar sin cesar no es detenernos, interrumpir nuestras actividades, sino reconocer la presencia de Dios. Tener alegría. Eso es orar. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de eso. Y de una manera o de otra, aquellos de ustedes que ya me escucharon, ya me escucharon decir, citar al apóstol cuando dijo orad sin cesar. Bueno, les voy a contar que un día, hace unos dos o tres años, estaba en Europa, en Suiza, dando una conferencia en la cual yo mencioné lo mismo, orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Y había explicado que uno puede orar sin cesar, no importa dónde esté o lo que esté haciendo. Orar no interrumpe nuestras actividades, las ayuda. Podemos orar todo el día, podemos acordarnos de la presencia de Dios. Podemos dedicar tiempo a la oración y al estudio, es muy bueno que lo hagamos y tenemos que hacerlo. Pero, de cualquier manera, podemos estar siempre conscientes de la presencia de Dios. Bueno, estaba dando esta conferencia en Suiza, otra conferencia y justo adelante mío, en primera fila, estaba una monja, junto con una amiga mía que evidentemente la había invitado. y esta monja estaba muy atenta durante toda la conferencia. Cuando la vi, yo sentí una ternura enorme por ella, muy agradecida de que hubiera venido. Y pensé, me siento honrada de que ella vino a mi conferencia, me siento agradecida, me siento feliz. Durante toda la hora, durante toda la conferencia, cada vez que la miraba, sentí esa ternura, esa gratitud, porque ella había hecho el honor para mí de venir a mi conferencia. Y pensé, al final voy a hablar con ella, le voy a decir justamente eso. Fue lo que hice, terminó la conferencia, fui a hablar con ella. Y ella tenía lágrimas en los ojos, pues tomó mis dos manos entre las suyas y me dijo, usted no se imagina cómo me ha ayudado, especialmente cuando usted mencionó las palabras de San Pablo, orad sin cesar. Entonces ella me explicó que estaba ahí en Europa en una misión para atender y ayudar niños en un campamento de refugiados, de esa gente que salía del Medio Oriente rumbo a Europa y no eran recibidos y quedaban entre una cosa y otra sin casa, sin lugar, en campamientos muy precarios, no podían volver atrás ni podían ir adelante. Y ella dijo que el trabajo que tenía, las cosas que veía, la tristeza, la tragedia humana que ella enfrentaba todo el día, muy poca gente para ayudarla y tratando de atender a esos niños, ella dijo que era tan desgarrante, tan difícil, que ella no tenía tiempo para orar y se estaba sintiendo culpable. Pero durante mi conferencia, cuando yo le mencioné que uno puede orar sin cesar, que no necesita interrumpir lo que uno hace, pero que podemos reconocer la presencia de Dios todo el tiempo, ella se sintió tan aliviada de que ella podía hacer eso. Ella me dijo que mi conferencia la había ayudado, pero tuve yo que decirle, fue mi turno, le tomé las manos porque eso me agarró como un sacudón y le dije usted no sabe cuánto usted me ha ayudado con lo que me dijo porque usted es la primera persona que yo conozco que está directamente ayudando a las víctimas de esas migraciones. Eso me pegó un sacudón, fue una llamada a la atención para mí que yo nunca había esperado porque hasta ahí para mí esa tragedia que nos conmueve a todos era noticiero, era noticia, yo la veía por la televisión, por la computadora, por la radio, por los diarios, allá, allá lejos. Y por casa como andamos y ahora por casa como andamos está aquí adelante de nuestra nariz y yo tengo dos casas, yo soy brasileña está pasando allá también, está pasando con gente que sale de África y están en barcos en el Mediterráneo, a veces los tiran a la agua porque no saben para dónde ir, para dónde mandar. Es como una epidemia de migraciones, de gente que no sabe dónde ir, sale de su casa en condiciones trágicas, no es recibido el lugar para dónde va y queda y queda que no puede ir ni para adelante ni para atrás, sin casa, sin rumbo. Es muy feo, muy trágico, muy penoso ver eso. Y lo que me dijo la monja me pegó un sacudón porque yo pensé no puedo decir que eso es noticiero para mí, no puedo decir que está pasando allá con ellos, está pasando en el mundo y todos, yo tengo la obligación de orar. No dejarle a otro eso. Yo tengo la obligación de orar para ese problema. Cada uno de nosotros tiene esa obligación. De ahí me vino la idea de escribir una conferencia para compartir con ustedes las ideas con las cuales yo estoy orando para resolver y ayudar esa tragedia humana, esa crisis humanitaria que estamos enfrentando en todos los continentes del mundo. Lo que es una inmigración no es nuevo para mí porque yo estudié sociología y política y en la facultad fui asistente de un profesor y estaba involucrada en un programa del gobierno que recibía grandes contingentes de gente que venía del norte de mi país al sur en un estado de pobreza horrendo buscando mejor vida trabajo escuela algo mejor de lo que tenían y yo estaba ayudando a distribuir terras y atender y cuidar de esa gente que llegaba y lo veía llegando así que la escena de una llegada de inmigrantes en condiciones horrendas no era nueva para mí pero eso pasó hace muchos años y no ocurre más y cuando uno ve directamente esa tragedia colectiva esa crisis humanitaria es natural que uno piense dónde está Dios en todo eso y a mí siempre me vino la respuesta y ahora más que nunca Dios está presente y cuando nosotros cada uno de nosotros toma conciencia de la presencia de Dios ese pensamiento ayuda a mejorar las condiciones humanas uno no puede meter la mano en la masa no puede resolver los problemas individuales pero la conciencia de que Dios está presente es una oración que ayuda a la condición humana la mejora eso es lo que pasa cuando uno aprende que es Dios para aprender que es Dios uno tiene que también desaprender conceptos antiguos para poder asimilar una idea nueva sobre Dios Dios no es una estatua Dios no es un hombre Dios no es una persona no está contenido en una figura no está representado por una imagen o por un papelito con una imagen Dios es el principio que gobierna al universo es la inteligencia que gobierna el universo es el padre madre es padre y madre de todos no hay nadie afuera del amor de Dios pero tenemos que reconocer eso en vez de preguntar ¿será que Dios está enojado con un segmento de la humanidad? ¿será que Dios está separando un grupo para sufrir y otro para ser feliz? en vez de cuestionar eso tenemos que elevar el pensamiento a pensar no Dios es infinito y hay solo uno ese Dios infinito no perdió de vista ninguno de sus hijos ese Dios infinito que yo dije que es la inteligencia que gobierna el universo es la mente divina que gobierna al universo y una mente tiene ¿qué? una mente tiene ideas ¿verdad? lo que la mente crea es una idea ¿sí? una idea está en la mente no es materia no es un cuerpo físico cada individuo en el universo entero cada uno de nosotros cada uno allá afuera cada uno no importa dónde es una idea en la mente de Dios es una idea espiritual es la imagen y semejanza de Dios sí el hombre es una idea de Dios una idea de la mente divina y Dios no perdió de vista a ninguna de sus ideas Dios no desplazó ninguna de sus ideas no hay segmentos privilegiados de la humanidad la mente divina ama abraza y está presente para todas sus ideas Mary Baker Eddy en uno de sus escritos escribe algo muy interesante hablando de Dios dice Dios es universal no está confinado a ningún punto determinado no está definido por dogma alguno ni es propiedad de ninguna secta es importante reconocer eso esa inteligencia infinita que gobierna al universo está consciente de su propia infinidad Dios no está inconsciente en algún punto Dios no sabe lo que pasa porque no está en ese sentido todos concordamos que Dios es todopoderoso ¿verdad? bueno no hay medio término o tiene todo el poder o no tiene no es más o menos y ese todopoder sabe lo que está en su universo no perdió de vista un pedazo de su universo podemos podemos saber eso podemos empezar nuestro día sabiendo eso que no hay nada en el universo de Dios que Dios no sepa dónde está o cómo es cuando nosotros empezamos a saber eso estamos ayudando a esa crisis humanitaria esa desesperación por el hogar el deseo de encontrar el hogar de encontrar dónde vivir de encontrar dónde echar raíces y sentirse feliz con la familia no es nueva para la humanidad la humanidad siempre tuvo momentos en que grandes migraciones ocurrieron y hubo gente que se mudaba de una zona para otra porque había hambrunas porque había terremotos porque había opresión política porque había persecución religiosa siempre hubo grandes migraciones en la historia de la humanidad así que no es nuevo el problema en la biblia en los salmos que fueron escritos hace miles de años hay una frase escrita por el autor de ese salmo en particular donde dice señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes que naciense en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios porque el salmista estaba diciendo señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación eso pasó hace cuatro mil cinco mil dos mil cien años atrás está pasando ahora nosotros podemos volvernos a Dios y decir tú has sido nuestro refugio de generación en generación ese refugio está disponible a todos ese hombre sabía que la inteligencia que gobierna el universo nunca perdió de vista a ninguno de sus hijos el hombre no es un punto suelto en el espacio sin saber dónde ir el hombre no es extranjero no es forastero el hombre está en la presencia de Dios nadie jamás dejó la presencia de Dios pero esta situación de esas grandes migraciones si pueden pasar por la frontera o no pueden si pueden salir del oriente medio y entrar en Alemania o no si pueden salir de Venezuela y entrar a Brasil o no todo eso tiene un punto en común que no es bonito y se genera una controversia muy grande de naturaleza política siempre en todos esos casos y algunos que yo no haya mencionado siempre hubo esa controversia esa polémica esa polaridad que separa a los países y las opiniones y todos argumentan de una manera que parece razonable entonces uno piensa pero ¿dónde está la lógica? ¿dónde está la razón? porque los argumentos de los dos lados son inteligentes ¿quién tiene razón? ¿qué lado tomamos en esa polaridad? hay un lado solo que podamos tomar si queremos ayudar a la humanidad es mirar para arriba no es ni para un lado ni para el otro sino para la inteligencia de Dios mirar para la presencia de Dios no dejarnos arrastrar por la lástima piedad sufrimiento o por los argumentos de un lado o del otro sino pensar que si uno mira para arriba para la inteligencia divina hay una solución y es la única manera que podemos orar y ayudar a la humanidad tenemos que partir de una perspectiva más alta partir desde la presencia de Dios orar a partir de la perspectiva divina no humana porque si uno parte de la perspectiva humana uno encuentra limitaciones de los dos lados uno encuentra dificultades y barreras de los dos lados eso polariza la humanidad polariza quiere decir un polo y otro polo pero no es necesario porque para Dios no existe eso para la inteligencia infinita que gobierna el universo no hay lados no hay costados hay solamente la inteligencia divina para ahí tenemos que mirar y ahí buscar el consuelo el alivio y la solución siempre hubo la cuestión de si hay hogar o no hay hogar si uno encuentra el lugar correcto o no la misma biblia como acabo de mencionar habla de esas generaciones esas poblaciones que de generación en generación buscan a Dios como refugio ahora yo les pregunto Jesús tenía donde vivir tenía su casa tenía su morada vamos a ver vamos a leer a leer lo que dice la biblia de una manera coherente porque todo lo que está en la biblia realmente pasó no es milagro pasó pero hay cosas que uno no lee nunca pero están escritas y revelan una realidad muy lógica que tenemos que conocer diferente a lo que la gente dice pero que tiene una lógica muy fácil de entender en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 38 39 cuenta un episodio en la vida de Jesús en que él viene caminando y hay algún grupo reunido con Juan el Bautista Juan el Bautista también tenía alumnos dos de los alumnos de Juan el Bautista ven que Jesús pasa y lo siguen Jesús se da cuenta que esos dos muchachos lo siguen se da vuelta y les pregunta que buscáis y uno de ellos le dice maestro donde vives saben lo que les contestó donde vives venid y ved no les contestó perdón pero yo no tengo donde vivir venid y ved los invitó a ir con él y la Biblia dice que ellos pasaron todo el día con él pasaron todo el día donde Jesús vivía en su morada en su casa fueron huéspedes de Jesús por un día eso prueba que Jesús tenía casa la verdad que no tenía Jesús era el hombre enviado por Dios para sanar ayudar y traer alivio a la humanidad Jesús nunca dijo que él era Dios dijo varias veces que Dios era su padre dijo también que Dios era nuestro padre pero él era hijo de Dios nosotros también él era el hijo de Dios pero nosotros somos hijos de Dios Jesús no era Dios Jesús vino para ayudar a la humanidad en un momento políticamente difícil en su tierra en un momento en que la ayuda que él venía a traer era una enseñanza era una enseñanza de que por el amor se puede vencer el odio de que por la paciencia la compasión la comprensión se puede detener la actividad del mal Jesús probó eso en su vida y nos enseñó eso a amar y a vencer el mal con el bien una de las cosas que Jesús dijo de nuevo refiriéndose a Dios como su padre él dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo no lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Jesús dijo en la casa de mi padre hay muchas moradas yo voy a preparar lugar para ustedes quiere decir cuando comprendemos la realidad de la presencia de Dios como Jesús la comprendía vemos que Jesús va adelante y nos prepara la comprensión de que hay lugar para todos eso no quiere decir literalmente que Jesús va ahí te va a preparar una casa o conseguirte un apartamento no es eso pero es la conciencia del amor infinito Jesús tenía eso Jesús era la manifestación más clara fue la manifestación más clara y más visible del amor que Dios manifestó hacia la humanidad Jesús hizo todo lo que hizo enseñó y elevó a la humanidad un pensamiento más correcto sobre Dios pero Jesús no está más aquí eso no quiere decir lo que nos dio lo que nos enseñó no esté aquí el Cristo que es la manifestación de Dios a los hombres que Jesús mostró la acción del amor de Dios que habla a la conciencia humana esa actividad del amor divino que habla a la conciencia humana no desapareció eso está aquí con nosotros hoy eso es lo que podemos decir yo voy adelante de ti preparar lugar porque hay moradas para todos es ese Cristo es la manifestación del amor de Dios hablando a la conciencia humana eso no desapareció no se fue y está aquí ayudando a la humanidad hoy ese Cristo que no es Dios que no es Jesús es el mensaje divino a través de Jesús ese Cristo muestra el camino hacia la armonía y la armonía es el cielo el cielo no es allá el cielo no es un lugar es un estado de conciencia donde hay armonía hoy actualmente en su obra principal Ciencia y Salud con la llave de las escrituras este libro Mary Beck Reidy habla de cómo encontrar la armonía a la cual tenemos derecho y que podemos tener hoy cada uno de nosotros y podemos orar con esta idea para ayudar a esas personas que están en crisis hay un único camino que conduce al cielo la armonía y el Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino es no conocer otra realidad no tener ninguna otra conciencia de la vida sino el bien Dios y su reflejo y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos eso es lo que tenemos que hacer reconocer la realidad de Dios la realidad espiritual y no tener y no tener ninguna otra conciencia de vida sino el bien eso es una oración que nos lleva a la armonía del cielo el cielo aquí el cielo no como localidad sino como la armonía del gobierno del gobierno de Dios y todos tenemos la posibilidad de encontrar esa armonía ese cielo y ese alivio ahora mismo bueno estamos hablando de de Jesús y de cómo el Cristo nos muestra el camino hacia la armonía universal tenemos que mirar para arriba de otra perspectiva otro razonamiento cambiar la base de nuestro pensamiento y eso es algo que está a nuestro alcance hacer podemos mirar y orar de una perspectiva diferente ese mirar y orar de una manera diferente es un despertar es un despertar que reconoce la acción del Cristo ese despertar es una peregrinación porque nos lleva de un punto de vista limitado hacia un punto de vista infinito eso es una jornada espiritual es una peregrinación San Pablo habla del estado de conciencia de la morada donde vivimos y se ve que aún en su apagia día el miedo de perder esa morada cuando él dice si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos esa casa no hecha de manos no hecha de ladrillos ni de madera es la idea del hogar que está en el cielo en el cielo eterna ese eterno cielo no es mañana no es el futuro y no es el más allá podemos confiar que si recurrimos a la idea de que nada puede desplazarnos de esa casa eterna que Dios nos dio perdemos el miedo a perder el hogar y ayudamos a la humanidad a recuperar su posición eso es el concepto más elevado de hogar eso es una peregrinación hacia ese concepto de hogar entonces cambiamos nuestro punto de vista desde un punto desde una perspectiva de que el hogar es una casa hecha de ladrillo o de madera hace el concepto de que el hogar es un lugar en la presencia de Dios no está hecho de materiales físicos pero es presente cuanto más sabemos eso más podemos ayudarnos a nosotros y a los demás yo les voy a contar un ejemplo cuando eso me ayudó a mí yo vine a los Estados Unidos desde Brasil por invitación para trabajar aquí me ofrecieron un empleo y vine para eso mi marido también vino en las mismas circunstancias nos conocimos y pronto nos casamos no es exactamente la condición de inmigrante pero éramos muy jóvenes nos casamos y vivíamos con recursos financieros de gente joven que está empezando la vida limitados vivíamos en un apartamento en Boston que no nos gustaba para nada era muy chico incómodo tenía muchos inconvenientes y teníamos muchos deseos de mudarnos para un lugar mejor pero nuestra aspiración no era una casa más grande más bonita más cara era un lugar que nos permitiera hacer el trabajo que estábamos haciendo un hogar un apartamento lo que fuera que nos permitiera servir mejor a la causa que estábamos por la cual estábamos trabajando así queríamos un lugar que nos permitiera servir mejor no una casa que uno tiene que servir a la casa y esclavizarse para cuidarla al contrario una casa que nos sirva que atienda nuestras necesidades esa fue nuestra oración ni más cara ni más bonita ni más grande era una casa que nos sirva y que nos permita servir a la humanidad esa fue nuestra oración un matrimonio amigo nos invitó a comer a ver el departamento en que ellos vivían una maravilla un edificio nuevo en torre en Boston tenía absolutamente todo que nos gustaba ella nos presentó al gerente y el gerente dijo bueno lo que pasa es que era un edificio de gran lujo el edificio en aquel momento había pasado a tener un control de rentas por la intendencia de la ciudad entonces habían bajado las rentas no eran más rentas de precio de lujo consecuentemente había miles de personas que querían ir a vivir ahí el señor muy amablemente nos dijo ok yo voy a poner el nombre de ustedes en la lista de candidatos la lista de esperas de dos años eso no nos servía nosotros necesitábamos una solución inmediata pero lo primero que pensamos fue ya encontramos el lugar que buscábamos existe ya lo tenemos nos fue mostrado ahora vamos a confiar que ese lugar está disponible para nosotros porque lo que queremos es servir y ese lugar es nuestro y salimos de ahí el señor votó puso nuestro nombre en la lista de espera y nos fuimos pero no desilusionados ni tristes ni pensando ay que horror ahora tenemos que esperar dos años sino pensando ya lo encontramos es nuestro y no no nos dedicamos a buscar más cosas no nos permitimos quedarnos desilusionados o tristes sino descansamos en la confianza de que lo que necesitábamos existía y ya lo habíamos encontrado nos fuimos a la casa con ese pensamiento dos semanas después el gerente nos llamó y dijo se desocupó un apartamento exactamente como ustedes quieren pueden venir y mudarse inmediatamente en un mes estábamos instalados ahí ¿qué pasó? simplemente la conciencia de que lo que queríamos era servir y lo que necesitábamos ya estaba ahí ya lo habíamos encontrado eso es verdad para cada uno de ustedes y es verdad para cada una de las personas que aparentemente están sin saber dónde ir podemos orar así para ellos no solamente para nosotros para ellos Dios ya tiene un lugar preparado Jesús dijo yo voy a preparar un lugar para ustedes es una oración poderosa se habla que hay diferentes tipos de migraciones generalmente por persecución opresión hambrunas etcétera cuando el amor de Dios es reconocido en oración la opresión se disuelve hay una migración en la historia que es interesante de notar fue una migración por motivos religiosos ocurrió en Inglaterra hacia los Estados Unidos en los años 1600 un grupo de personas que no tenían libertad para adorar a Dios como querían y estaban sufriendo persecución cruel religiosa se fueron a Inglaterra y vinieron a los Estados Unidos contrariamente a otros europeos que vinieron a América para sacar oro y plata y llevarse de vuelta más ricos esa migración fue de gente que vino con sus familias a quedarse a establecerse en una tierra donde podían adorar a Dios con libertad es diferente el motivo ese es el origen de este país es el origen de los Estados Unidos gente que vino a adorar a Dios sin sufrir persecución religiosa dio origen a un país que fue el primero que dio a su población derechos de libertad de palabra de religión y de prenda es el primer país del mundo en que esos derechos fueron dados a la población unos 100 años después de esa colonización ese país se hizo independiente más de 100 años y la independencia también obedeció un criterio de libertad individual de respeto al individuo de honrar la integridad del ciudadano no es de sorprender que entre los descendientes de esa migración 200 años más tarde surge una persona que va a traer una nueva dimensión de libertad a la oración esa persona es Mary Baker Eddy ella era descendiente de esa gente aparece 200 años después fiel como ellos a la Biblia y encuentra en la Biblia el amor la compasión y la curación ella fue creada en una atmósfera protestante austera con una teoría de que Dios castiga y que si uno no es elegido por Dios a ser feliz o desobedece a Dios no puede ser feliz y no puede encontrar la libertad ella fue educada bajo esa enseñanza tan estricta del castigo de Dios eso no desapareció totalmente de la humanidad ¿verdad? todavía hay mucha gente que tiene miedo al castigo de Dios Mary Baker Eddy tuvo el coraje moral de decir a sus padres y a la autoridad de su iglesia en aquella época que no aceptaba esa enseñanza fue muy difícil para una niña que quería ser obediente que quería cumplir con la enseñanza de sus padres con la religión de sus padres estar en desacuerdo que Dios castiga que Dios causa sufrimiento y que algunas personas son elegidas por Dios para sufrir y otras para ser felices ella no podía aceptar lo que no tenía sentido no podía aceptar lo que no entendía cuando era adolescente llegó el momento en que ella quería hacerse miembro de la iglesia de sus padres en aquella época se llamaba la iglesia congregacional congregacional ¿está bien? quiso ser miembro hacerse miembro y cuando uno se hace miembro de una iglesia te preguntan si estás de acuerdo con esto con esto crees en esto crees en otro está de acuerdo cuando llegó su turno de tener esa entrevista ella fue muy franca con el pastor y dijo yo no acepto eso quiero ser miembro quiero unirme a la iglesia de mis padres pero no acepto esa idea su insistencia fue tan honesta tan sincera el pastor se dio cuenta que había tanta tanto sentido espiritual en esa niña que la aceptó como miembro con su protesta ella fue miembro de esa iglesia 37 años hasta que a través de su jornada espiritual de encontrar curación en la biblia y no castigo de encontrar alivio en la biblia y no condenación poco a poco ella misma tuvo que tomar otro rumbo y fundar su propia iglesia para proteger y poner a disposición de la humanidad lo que ella había encontrado en la biblia para ella eso fue una peregrinación hacia una comprensión mejor de Dios de nuevo y fue también una peregrinación hacia el hogar mucho antes de conocer la ciencia cristiana sino después de su episodio de ser aceptada en la iglesia se casó muy joven con un muchacho del sur de los Estados Unidos se fue a vivir al sur y se encontró con una sociedad donde ella era una extraña se encontró en una sociedad donde había esclavitud negra eso no había en el norte de los Estados Unidos y para ella no fue fácil porque no estaba de acuerdo no podía hacer nada ella era casada con un hombre de ahí como mujer no tenía ningún derecho pero no le fue fácil vivir en una sociedad que acepta que un hombre puede ser dueño de otro cosa con la cual ella no estaba de acuerdo a pesar de que fue feliz en su casamiento esa felicidad duró muy poco porque el marido se murió al año de estar casados ella estaba embarazada él la dejó sin recursos financieros embarazada y sola y lejos de su tierra tuvo que volver al norte de los Estados Unidos fue a vivir con sus padres muy difícil la situación cuando después que tuvo el niño no tenía salud ni medios para educarlo después de algunos años la familia decidió mandar al niño a que fuera educado por otra familia no la ayudó para nada ella siguió buscando en la Biblia el amor de Dios que ella sabía que ahí estaba cuanto más se estudiaba más se daba cuenta que Dios no castiga que Dios no manda la enfermedad que Dios no desampara a ninguno de sus hijos que Dios no deja a nadie perdido en la mitad del camino solo sin recursos abandonado ella no aceptó esa condición era la condición en que ella estaba viviendo a medida que estudiaba más y más encontraba el amor de Dios empezó a encontrar sanación en la Biblia y la gente venía a ella y ella los sanaba por reconocer la presencia del amor de Dios durante todo ese periodo ella no pudo seguir viviendo con la familia el padre quedó viudo casó de nuevo ella no era bien recibida puede vivir durante muchos años en pequeños cuartos alquilados quedó sin hogar vivía en condiciones muy precarias en pensiones en cuartitos alquilados y vivía gracias a que la gente iba a conversar con ella se sanaba de sus enfermedades y le pagaban pero aún así era una vida muy difícil y muy precaria fue su jornada su peregrinación hacia un hogar en un momento muy difícil ella se cayó en una vereda en una acera se lastimó la columna y le dijeron que nunca más iba a poder caminar en un momento de gran dolor en que ella misma pensó que se estaba muriendo ella leyó la biblia leyó un episodio en que Jesús cura a un paralítico y se dio cuenta de la realidad espiritual de la presencia de Dios de una manera tan clara como nunca lo había visto antes su comprensión atravesó la oscuridad apariente de la materia y le reveló que la vida no estaba en la materia que la vida era Dios y esa realidad espiritual de la presencia de Dios era total armonía cuando percibió eso en una fracción de segundo se recuperó se levantó y pudo caminar en ese momento ella tenía dos opciones ahora que estaba bien podía seguir feliz sana y recuperada o podía estudiar más y más y más para entender cómo se había curado para poder enseñar eso a la humanidad le vino inspiración cada vez más grande sobre lo que había pasado y cuál era la presencia de Dios y cuando eso fue en aumento ella fue sintiendo que estaba aprendiendo más sobre Dios pero necesitó muchos años para editar y corregir lo que ella misma estaba escribiendo para poder darlo a la humanidad pero lo hizo y el resultado es el libro Ciencia y Salud con la llave de las escrituras fue absolutamente movida e impelida a dar a la humanidad lo que había descubierto ella fue movida a revelar a la humanidad que la oración puede partir desde la perfección y el amor de Dios no hacia Dios sino desde Dios mostrando la armonía de Dios que ya está presente esa manera de razonar a partir de la totalidad de Dios es científica es la ciencia que Jesús conocía y el mundo de hoy no acepta más creer en algo que no tiene sentido así como ella no aceptó creer en algo que no comprendía el mundo de hoy exige una ciencia estamos en una era científica y Mary Baker trae el cristianismo de Jesús o sea la ciencia que Jesús comprendía a la portada de la humanidad de hoy la Biblia presenta eso si la leemos con inspiración hablando de sí misma años más tarde hablando de su jornada de lo que le había pasado y cómo había descubierto y revelado esta verdad a la humanidad ella dice después de una vida entera de ortodoxía sobre la base de doctrinas ritos y ceremonias llegó a ser para ella un deber sagrado el enseñar a otros este conocimiento de Dios que es a la vez nuevo y antiguo ella dejó atrás los ritos y las ceremonias y trajo a la humanidad de hoy una explicación científica de algo que es nuevo y antiguo nuevo porque presenta científicamente pero siempre existió durante esos años en que ella estaba aprendiendo más estudiando la Biblia y aún durante el periodo en que ella sufrió ese accidente ella vivía en cuartos alquilados muy modestos fue en 1875 nueve años después del momento de su curación en que viviendo en un cuarto alquilado ella se enteró de una casa que estaba en venta fue a verla y la compró una mujer sola que no era dueña de muchos recursos logró comprar una casa logró conseguir un préstamo bancario y pagarlo en dos años en 1875 no es fácil para una mujer sola comprarse una casa hoy ella lo hizo y la pagó no fue ningún milagro ella trabajó mucho la gente seguía curándose cuando la venía a ver alquiló algunos de los cuartos de la casa y con eso pagó su casa y después de ese momento nunca más tuvo dificultad en comprarse una casa linda para vivir y para ofrecer a la gente que trabajaba con ella años más tarde compró una casa muy bonita en Boston y mandó achicar los cuartos que le pertenecían porque ella se sentía más cómoda en condiciones más modestas años más tarde ella escribió esto el hogar no es un lugar es una fuerza dijo también llegamos al hogar cuando llegamos a la plena comprensión de Dios eso es lo que yo los invito a hacer comprender mejor a Dios a partir del punto de vista de la armonía presente de Dios eso es posible ahora y eso nos lleva al sentido de armonía de hogar ahí mismo donde estamos ahora Mary Baker Eddy es una mujer americana nacida criada en los Estados Unidos que respiró los años de independencia de los Estados Unidos cuando era niña eso hace la ciencia cristiana una religión americana no ustedes saben quién es Thomas Edison el hombre que inventó la bombita eléctrica era americano era un científico americano que hablaba inglés como todos y descubrió los principios de la electricidad que permiten construir la bombita eléctrica ¿por qué no había luz eléctrica antes de él? ¿por qué no había luz eléctrica hace 200 años o mil años? porque no se conocía no se sabía cómo producirla por ignorancia pero las condiciones los principios con los cuales Edison fabricó la bombita eléctrica ya existían no se conocían la humanidad era ignorante no sabía hacerlo pero cuando él mostró cómo lo hizo y pum ya estaba ahí la bombita eléctrica que hoy existe en todo el mundo no hay lugar donde no esté y nadie dice que es americana se sabe hacer se produce es universal lo mismo es verdad en la ciencia cristiana Mary Baker es americana pero ella descubrió las leyes que Jesús conocía de la curación espiritual y de la presencia de Dios trajo eso a la humanidad de hoy y existe en todo el mundo y se puede practicar en todo el mundo la ciencia cristiana existe en todo el mundo no es americana cuando uno la entiende uno la pone en práctica Mary Baker trae el sentido científico de la comprensión de Dios a esta era en cualquier parte del mundo ahora bien puede haber algún lugar en el mundo donde uno esté tan aislado y tan lejos un lugar tan remoto que no pueda sentir la presencia de Dios puede haber no yo les voy a contar un ejemplo una vez yo estaba viajando con mi marido por Italia y habíamos ido a ver las ruinas de Pompeja un paseo muy bonito caminamos mucho un día muy intenso y a la noche mi marido empezó a sentir un dolor muy fuerte en una pierna no podía ni moverse ni tocar el piso el dolor le iba de la cintura al pie y pasó una noche en gran agonía de dolor estábamos en un lugar aparentemente remoto no había nadie que conociera la ciencia cristiana en ese lugar no tenía posibilidad de contactar un practicista de la ciencia cristiana que es una persona que ayuda a los demás por la oración como aprendemos eso fue antes que hubiera teléfonos celulares o computadores entonces era muy difícil entrar en contacto con alguien una llamada telefónica era costosa y difícil de conseguir pero él consiguió hablar con una practicista de la ciencia cristiana en Buenos Aires Argentina ahora él está en Italia pidió ayuda a Buenos Aires en el otro hemisferio en el otro continente inmediatamente se sintió confortado y con confianza a la mañana el dolor había desaparecido completamente y él pudo hacer lo que tenía que hacer eso no fue un milagro fue una curación por la ciencia cristiana fue el reconocimiento de que el amor de Dios sana lo que la practicista le recomendó fue que él partiera del punto de vista de que no estaba en un lugar remoto que no hay nada lejos de Dios que no estaba fuera del alcance del amor de Dios y que la presencia de Dios es armonía ese reconocimiento restaura la salud que fue lo que le pasó a él y le puede pasar a cualquiera de nosotros nadie está demasiado lejos de Dios nadie está fuera de la presencia de Dios Dios no es remoto Dios es una presencia de armonía aquí y ahora y el hecho que nosotros lo sepamos puede ayudar a la gente que necesita ese pensamiento aunque no conozcamos personas puede ayudar a todos no todos estamos envueltos en ayudar a esas personas que son víctimas de las crisis humanitarias que enfrentamos actualmente aquella pregunta antigua que los dos muchachos le hicieron a Jesús y que yo conté al comienzo ¿se acuerdan? maestro ¿dónde vives? esos dos muchachos se la preguntaron a Jesús y Jesús no está aquí pero el Cristo la idea espiritual de Dios que habla a la conciencia de cada uno está presente y la humanidad de hoy le puede preguntar al Cristo ¿dónde vives? y el Cristo les va a contestar vení y ved eso es posible eso es posible todo el mundo cada idea de Dios tiene su lugar correcto en la presencia de Dios y sabemos eso el amor divino exige y permite que cada uno vea y sienta su presencia nos permite a cada uno de nosotros no reaccionar adelante de la desarmonía sino responder corresponder ponernos en línea con el amor divino con nuestras acciones y pensamientos el amor está constantemente haciéndonos receptivos a su presencia sepamos esto para nosotros y para todos los demás en el libro Ciencia y Salud con la llave de las escrituras Mary Baker escribió un capítulo que se llama Los pasos de la verdad ella termina ese capítulo con dos frases que me gustaría utilizar para terminar esta conferencia son palabras de Mary Baker Eddy peregrino en la tierra tu morada es el cielo extranjero eres el huésped de Dios